¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! De un animal muy bonito que se ve hasta sospechoso Porque no ha visto derrotas y su nombre es el picoso Ya corrió en todos los pastes sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Con mi retijo rayado va el chicho, dice ¡Vámonos! 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 Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Con mi retico rayado va el chicho, dice al sueño Vengo a blanquear la carrera, nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo, aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente y nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En 330 yardas, por Dios que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como un poco pa'l recuerdo Cuadrado y todo Sonora no ha respetado a ninguna Adrián en Chile y su lleno, pero si piensa y cae en duda Que es alguien del más allá quien le mandó esta fortuna Ya no quiero echarle flores a este caballo bonito Pero si quiere jugarle no más que le echen un grito Su cuadra está en el desierto muy cerca de Pitiquito